Cumbia Si amándote o queriéndote olvidar Que amar no es amar sin ser amado Ni sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que esa no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Y hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Ahora que se ha ido que ya no está contigo Mi vida no es igual, no tiene más color Mi cielo se ha nublado, el fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento un gran dolor Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente a que sale presente Para darle mi amor, para calmar su sed Y el coro que dice Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Sigue, que sigue, que siga la cumbia Quiero que se muevan todos, todos, todos Quiero ver a todas las chiquititas bailando A ver, viene arriba viene Mi amor Sabor No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más cerca que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Pasar sin sigo las maletas Antes de perder el viaje Tú no podrás matarme junto al de todo a mi alrededor Tú Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Yo Tú Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tengo ganas de sentirme lo bastante grande Para conseguir que me des tu amor Y esto sigue, esto sigue, esto sigue, 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 a ver Seguimos haciendo ritmo señores Y en arriba se viene Como tiene que ser